¡Bienvenida! ¡Divina! ¡Qué recibimiento divino! ¡Esta mesa me encanta! ¡La quiero tener! ¡Ah, sí, la tucha! ¿La querés? ¡Te la llevas, Graciela! ¡Obviamente! ¿Uno se puede llevar todo acá? La cocina me llevo también. Todo, todo. Todo, todo. Lo que quieras. A Emilio, a Emilio, si te lo llevas no lo vas a devolver. ¿Emilio es el chiquito? Es divino. Emilio es como para poner la mesita de luz. Oye, bueno. Divino, divino. Es romántico, parte. ¿No me da la sensación que es ese hombre que no te molesta? ¿Sabés que nosotros acá tenemos una sección que es una carpeta de hombres uruguayos más bueno que crema de tomillo? Esa bondad. Sí. Martín Angiolini y Emilio van a dar la carpeta. Es que yo lo no sé. Ve la carita. Callate. Se calla. Habla, habla. Tócame. Román. No quiero más. No quiero más. ¿Cómo te cocina? ¿Y cómo te cocina? Entró como a una fiesta y ya está haciendo su monólogo y ya vio. No, no es monólogo, pero es verdad. Me encanta, es chiquitito. Es observadora. A mí me gusta el nombre chiquito. ¿A vos, Manu? ¿El nombre chiquito? Chiquito, físicamente. No me gusta todo marcado, eso que te hice. Ay, no, qué divino. Yo voy variando, depende. No generalizo. No, Javi. Yo me ato, yo me ato. Si tengo que aplicar algún filtro como a los buscadores, sería mayor. Ahora, una se va poniendo más exigente, Graciela, se va poniendo más exigente. No se pone nada. Nada. No. La vida te toca, te llega y no ni rubio, ni morocho, ni flaco, ni gordo, nada. Te llega. Y vos decís, ¿qué hago acá? ¿Qué pasó? Sí. Y para llegar a eso también. Yo soy la que menos puede hablar, Manu. ¿Sí? Porque sí, yo tengo una pareja mucho menor que yo. Y yo nunca me imaginaba con alguien. Me encantaba gente más grande. ¿Y cómo te sentís con esa relación? Otra vez hacíamos una encuesta, hablábamos de eso, de las relaciones. Son 17 años. ¿Verdad? Sí, 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 son 17. No, no es nada. Pero nunca pensé. Entonces hay ideas que digo, eso, ¿qué hago? O sea, qué increíble. No podés elegir, no podés pensar. Obviamente, ¿viste? Cuando sos más joven, de repente te gusta. Pero no, no, eso no. No sos más exigente. Digo, viste que yo creo que es una frase. Que a medida que vas creciendo, sos más exigente. Es una frase. Es una frase total. Y en el camino siempre hay algún boludo del que uno se enamora. Esa obra maravillosa que te ha hecho viajar incluso. A Grecia. ¿Viste en Grecia? Me ha hecho viajar, sí. Nueva York, Grecia. ¿Cómo podés actuar en Grecia, por ejemplo? En Grecia adivino porque eran todos a la hispana. A la hispana, qué bueno. En Washington, en el Teatro de la Luna, no. Ahí había traducción simultánea. Y en el que yo hablo religero. Entonces, la muchacha se quería más. Y así hay boludos en todas partes. Por suerte, por suerte. O sea, él es universal. ¿Alguna vez te tocó enamorarte de algún boludo? Siempre. Siempre. Yo no también te digo que no, con él. Vos también. Vos trabajé contigo. Yo soy boludo. Trabajar con esto también. ¿Cómo hay que trabajar? Cuando quise abrir un... ¿Cómo? Jamás. Así haces a Guaracá, Coco. Así haces a Guaracá. Con Maxi. Con Maxi de la Cobra. No hacemos otra cosa. Yo ya tenía un aviso. Cuando hicimos azafatas con Coco y con Maxi, que la dirigió Hugo Landamuro. Hugo Landamuro. Que le mando un beso, porque yo también estoy acá, porque ahora estoy con un cacho de vida, con canciones de Cacho Castaña, que también la dirigió Hugo Landamuro. Entonces te mando un beso, Hugo. Y recuerdo que yo no era más grande, ¿te acuerdas? Y cuando me decían que tenía que salir ropa de noche, ¿viste? Baby doll, como era, cosita. O body. Estaba Daniela Marota y Alexandra Moncalvo. Maxi y él. Y yo era la veriana que tenía que dar la edad de ellos. Y Rosita Freiria. Y Rosita... No, que yo fui a ver a Maxi. Sí, lo fui a ver como el culo. Como el culo. Este fin de semana, sí. Que, bueno, me vio, no sé qué. Que está brutal, espectacular la obra. Y vos sabés que en un momento me acordé de nosotros. Nosotros en plena función se nos cayó parte de la escenografía. No. Y tuvimos que continuar y caminamos por arriba de la pared. No, no, no. Y se le cayó. Y a Rosita le hizo un tajito. No me olvido más que a Rosita. ¿Cómo continuaron? ¿Cómo hicieron? Se cae una parte de la escenografía. Con Maxi nos miramos. Arriba la mesa. Y lo único que atinamos fue a gritar. No, pero como si lo hubiéramos ensayado. No. Plaf. Cae la escenografía. Y nosotros... Y mirábamos. Sí, y nosotros cuando entramos, como si nada, por arriba de la pared. Me voy a parar, señor. Me voy a parar. Ay, me muero. Y entra Rosita Freirías. Ay, mi amor. Con su andar y su caminar. Y dice, sigan, sigan. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Sigan y estaba con sangre. Y nosotros alcanzándole entre patas para la sangre. Era brutal. Y me acordé porque esas cosas pasan. Claro. El teatro es maravilloso. La televisión también es diferente porque la gente no sabe, pero pasan muchas cosas. ¿No? En los cortes, el ambiente, digo. Es muy divertido. Y más cuando es un programa en vivo que se asemeja a lo que es una... O sea, en el sentido de la obra de teatro que pasan cosas y pasan... Exacto. Yo siempre digo, cuando estaba en televisión, para mí, los compañeros, era el público. Claro, claro. Las cámaras, los compañeros de cámaras, los técnicos, todo para mí es público. Entonces, nunca estás solo. Entonces, ahí metes un poco la técnica del teatro en la tele. Que es diferente. Hablanos de un cacho de vida. Sí. De un cacho, con música de cacho castaña. Porque, a ver, ¿por qué llegaste a él? ¿Por qué...? Mirá, yo hacía mucho que tenía ganas de hacer un musical. Mirá, atincha tenemos ahí, lo gándalo, divino. Divino. Precioso este, Garganta con arena. Y tenía ganas de cantar. Y, bueno, yo tengo un referente que es mi madre. Y es algo que yo se lo dediqué a mamá. Y la idea era estrenarlo estando en vida a ella. Hace un año y medio. Y, lamentablemente, no se dio. Porque yo di con el espectáculo. Yo voy y me acerco a Sergio Durán, que es el cantante extraordinario que me acompaña. Y su desafío era actuar. Que realmente quedó tan bien parado. Y el mío era cantar. Entonces, que vaya el día al estreno. Bueno, yo, como sorpresa, me llevaron a Olga del Grossi, que yo la amo. Y que me diga, nena, ¿por qué no empezaste a cantar antes? Digo, para mí. Entonces, le dije, Sergio, porque para un cumpleaños de mamá lo contraté. Y un amigo, Alejandro Martínez, que lo conocemos todos, para el cumpleaños de su mamá, también, como lo vio en el cumpleaños de mi mamá, lo contrató. Y en el cumpleaños de la madre de Ale, le digo, Sergio, tengo que hacer algo con música, algo de tango. Dice, está, nos reunimos. Nos reunimos la primera vez y me dice, ¿sabés que un amigo, Fabio Trinidad, que lo conocen? Sí, sí, claro. Que es para Carnavay. Tiene un espectáculo. Se llama Un cacho de vida, pero es con canciones de cacho castaño. Vamos a leer. Y ahí, estando en vida de mi mamá, yo lo iba a dirigir, iba a hacer, no salió. Los tiempos, yo estaba, mi cabeza estaba en otras cosas. Y bueno, mi mamá falleció. Y este año se dio, imagínate el día del estreno, como estaba, y en cada función me acuerdo de ella. Y se dio, y la verdad, llamé a Hugo Blandamuro para dirigirla, que ya es un referente. Está con nosotros Edgardo Carval, que está siempre con Hugo, viste, que está de asistente. Y es un personaje chiquito, que es divino, que se come el espectáculo, un mozo muy gracioso. Y descubrí las canciones de cacho castaño, las letras, porque conocemos siempre, viste, Café de la Humedad, por ejemplo. Pero no conocemos espalda con espalda, que está en este espectáculo, que es hermoso. Será, será, y apareciste tú. Temas que yo no conocía, más atorrante que nunca. Y me mirás a mí cuando decís atorrante. Y bueno, y realmente estamos felices. ¿Y es una historia de un hombre o una mujer que se encuentra después de 50 años? Es una historia de amor, amor con humor. Son el amor después de los 50. O sea, ellos fueron compañeros del liceo que se gustaban, se dejaron de ver, y después a través de las redes sociales se reencuentran. Y que es de tu vida, y tenés hijos, te casaste, sí, pero hace tres que me divorcié. Y vos sí, también me casé, pero también me divorcié. ¿Y por qué no vamos a... ¿Cuánta realidad? Y ahí tiene café la humedad, seguro. Claro. Y cada situación de esa pareja trae un tema. Y después te dice que cuando sos joven y salís por primera vez con alguien, la primera vez pasa todo, ¿no? Pasa a cenar, fumar, tenés sexo. Pero a la edad tuya, a la edad mía, es como que no, que todo lo contrario. Estás nervioso, te mirás como... Es un montón de traumas. ¿Viste? Te parecís. La gente me dice, mira, me reí, lloré y canté. Y ya está. Ah, qué bueno. ¿Y qué más se le puede pedir? Divino, 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 divino. Estamos solamente los viernes, porque viste que hay muchos espectáculos, estamos los viernes a las 21 en el Teatro El Centro. Y la verdad, les puedo asegurar que es un espectáculo, así que los invito. Es distinto, es distinto. Y yo estoy en algo distinto. Es un espectáculo, me imagino, con el sello Graciela Rodríguez. Con el sello de Hugo Landamuro, no, yo estoy en algo distinto. Y estoy siempre cada función nerviosa. Claro, pero a ver, uno que te ha visto en un montón de cosas, siempre está tu marca, tu sello. Vos tenés un ángel especial, sí, tenés un ángel especial. Yo soy muy insegura para aquellos que... Pero no se nota. Los que han trabajado conmigo no pueden creerlo cuando empiezan a trabajar. Yo trabajé contigo y sé que esos nervios, que de repente los tenemos todos, pero a la hora que se abre el telón o que se prende la luz, olvídate. Es como un partido el ojo, para mí es una cancha. Está buenísimo también no darlo por sentado, ¿no? Cada función, empezás a ir a esos nervios, también hablan bien de ellos. Y soy perfeccionista en la escenografía, como tiene que ser. Soy muy de eso, hay que mirar. Sí, sí, en todos los detalles. Después del estreno, en los segundos, reunía el elenco. Chicos, tenemos que venir un poco antes, tenemos que repasar. No, soy muy... Y Graciela, ¿y dirigiendo también? O sea, ¿en esa exigencia? Sí, este año hice confesión de mujeres de 30, feliz, que estamos allí con Lucila, con Lucila Rada, estamos Cintia Caballero. Sí, estoy en la casa, estamos hablando de eso. Sí, y feliz, 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 porque ella está muy contenta. Y para mí lo más importante es dirigir un equipo que siga contenta. Contenta. Y están felices. Y me pasó con manual de supervivencia para la mujer casada cuando se hizo con Alejandro, Daniel Romano, Alexandra, aquel elenco que dirigí, fue la primera que dirigí. Esta es la segunda. Yo tengo dos cosas para vos. Primero, tengo que hacer una pausa. Sí. Segundo, me gustaría que me contaras después de la pausa alguna asignatura pendiente que tengas, pero también me encantaría que cantaras algún tema de Cacho Castaña. ¡Ay, qué más! ¡Ay, sí, me animo! ¡Qué leí! ¡Bien! 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 Bueno, ya volvemos con Graciela a tomar. ¿Qué rico ha hecho que cocina? ¡Bien!